¡Hola! Bienvenidos a Troll Quest 3 Me recomendaron este juego hace mucho tiempo Me dijeron, juega a Troll Quest Y yo jugué el primero que apareció, que fue el 3 Eh, me dijeron que este juego es un juego que te quiere trollear Y dice, Trollalisa Ok, alguien se robó la trola, parece Trollalisa, oh no, se robaron a Trollalisa Y tenemos que avanzar en los niveles Y evitar que nos troleen Ah, WTF, ok Esa fue mi primera trolleada Ok, o sea, que hay que parar el carro Ah, ok, lo paré Ok, había que parar el auto Y ahora hay una mina ahí Pero, que pasa si le cliqueo, no pasa nada Ok, vamos a, vamos a confiar Y vamos a avanzar, vamos a confiar en el En el Troll Mal idea confiar en el Troll, mal idea Y ahora sí, oh WTF, me olvidé de eso Me olvidé de la bomba Ok, casi, algo tengo que hacer con esta bomba Que está acá, pero no tengo idea A ver, tengo que cliquear algo por aquí No, que pasa si... Oh, ok Ok, lo hice High five Level complete, next level Click me Asumo, asumo que como esto es un juego de Trolls No tengo que hacerle click ahí Y no sé que hay que hacer, hay que esperar Ah, me tiento Me tiento a cliquearlo, me tienta No, por Dios Tengo que hacerle click en la orillita Tengo que hacerle click a la... A la... Ah, fuck me Hay un botón gigante que dice cliqueame Como se supone que no lo voy a cliquear A ver, quizás tengo que mantenerlo, no? Ok, creo que ahí lo hice Ah... Tengo el botón cliqueado Si lo suelto creo que exploto Ok, si exploto Quizás hay una especie de tutorial por a... The fuck? ¿La pasé? ¿Por qué la pasé? Ok, hay una guapa albina por aquí Y un tipo con una manzana Eh... Puedo cliquear la manzana Y puedo cliquearle a los labios Eh, manzana Hola, guapa, ¿quieres una manzana? Toma tu manzana, zorra Ok, creo que algo tengo que hacer con los labios Y luego me la como? No sé Siguiente nivel Ah, ok, esto Esto me imagino que es por a... What the fuck? ¿Por qué hice eso? Ok, con calma Germán Tengo mocos Ok, con cuidado Germán Con cuidado Ah, 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 ah Ok Ah... Wow, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? Ah, fuck Ok, esta parte es la fácil Pero acá, acá no entiendo qué pasa Oh, ok, se mueve al contrario de mi puntero Ok, o sea, si yo hago para abajo Él hace para arriba Ah, puto troll ¡Ah! Parte fácil, parte fácil, parte fácil, parte fácil Me ahogué, parte fácil, parte fácil Simpático No lo hice, madafuckas Madafuckas Next level Hay un tipo en un tanque Ah... Se cayó el tipo en el tanque Algo tengo que hacer entonces antes que llegue acá Tengo que frenar el tanque Tengo que botar el puente Ah, fuck me Ok, ¿qué? Se... Baja caminando Ok, eso funciona Somos un buzo ahora y hay que hacerle click al tipo Y... Eh... Oh, lo mate Oh, por dios, lo mate ¡Soy un asesino! A ver, ¿qué cosas acá hay para hacerle click? Puedo hacerle click al cuerpo del tipo A la máscara A... A las rocas No, no se puede ir a las rocas Ah... De hecho... Ah, ok Eso es todo fácil Debo decir que no me han trolleado tanto como esperé que me iban a trollear Soy introleable, bitches El tipo está como No me maten, por favor No quiero morir Tengo esposas e hijos No me maten Y a mí qué carajo me importa Vas a morir, perra No, por favor Ah, vas a morir No, por favor Ah, 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 ah Bitch Pfff Creo que si toco al tipo lo mato de todas formas Así que tengo que hacer otra cosa aparte de tocar al tipo A ver... Eh... Ah... Ok Ok ¿Lo viste? High five Siguiente nivel Este tipo está durmiendo tranquilamente cerca de un árbol con una manzana en la cabeza Sería una pena que a alguien le tirara una manzana en la cabeza No, ya, en serio, ¿qué carajo tengo que hacer? Si lo cliqueo a él No, bueno, no puedo cliquearlo a él La manzana si la cliqueo le cae en la cabeza y pierdo Ah... Tiene que ver con el árbol No me imagino A ver, un clic por acá, un clic por allá Nada que cliquear El pasto, no El nivel No No Ahí hay algo The fuck? ¿Lo pasé? Ok, vemos un hoyo gigante acá Y un pajarito Eh... Asumo que hay que cliquear el pajarito Otra vez El hoyo What the fuck? Ok El hoyo, de nuevo El hoyo, el hoyo, el hoyo A ver, ¿Qué hay acá? O! ok, mate al pájaro Perdón, mate al pájaro No hay que tocar este tronco porque si no matamos al pájaro Que creo que la intención es salvarlo Así clickeo acá Y lo clickeo Wow Ok, la pasamos No tengo idea como estoy pasando los niveles Simplemente los estoy pasando porque soy un fucking genio Siguiente nivel Ok, no se que demonios supuestamente tengo que hacer Ok, podría dejar de chocar contra la puta pared Por favor Ok, creo que tengo que detenerlo antes que llegue a la pared Eso había que hacer, había que detenerlo antes que llegara la pared La pasamos, guapa Siguiente nivel A ver, tenemos un teléfono y dice llamar a troll A ver, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1 Llamar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok, creo que sé cuál es la respuesta Es, a ver, déjeme pensar Call Troll Troll Lo sabía El tipo está como, sup, bitches, sup Ok, supongo que tengo que clickearlo, no me queda otra opción What's up, bitches Ah, supongo que también a este Y a este Ok, es mi última opción clickear al tipo Ah, supongo que tengo que clickearlo, no? Y me dieron caca Hay un punto acá, y acá adentro hay algo Pero, este punto no lo puedo clickear Así que asumo que tengo que clickear La hice La hice Siguiente nivel Ok, tengo una planta, tengo agua y tengo veneno al parecer Asumo que no hay que echarle veneno, hay que echarle agua Y más agua Y más agua Y se murió la puta planta Agua, con veneno No Ok, agua Agua, y luego qué, la sacamos Yo creo que hay que sacarla, no? No Eh, veneno Estaba bien? Puta planta radioactiva Ok, vemos un árbol con cara de Y un tipo con cara de Eh, eh, qué? Con un hacha en las manos, así que asumo que hay que talar el árbol, no? Eh, de nuevo Oh, fuck Ok, no hay que talar el árbol, así que hay que sacarlo de raíz O hay que, a ver, a qué le hago clickear hacha No, a la rama Fuck Publicidad estúpida A la rama A la otra rama No hay nada que clickear, ok, lo talo nomas A ver, hey, esta rama recién no se movía Ah Ok La pasamos Carajo es esto ahora, es como una máquina giga, ok, hay una teterita aquí Teterita, se va la teterita, teterita Teterita, no me dejes Ok, la teterita no hay que clickearla, a ver, esta Se puede clickear esto, qué más Ah, el ojo Podemos moverle el ojo al tipo, pero no hace nada Ah Podemos girar esto, pero Aparentemente gané No entendí Ok, tenemos un tipo con un barquito con cara de Los odio a todos Tenemos que llegar a la línea final, a ver si remamos Ok, no, 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 está mal eso, a ver Con el otro No, no, ah Ah, se me fue, por acá, por acá, por acá Ah, ok, pudo clickear la línea de final Pero no, no ha pasado nada The fuck? Ok, ya entendí They see me rolling, they're hating Ay Siguiente Ahora estamos en una isla solos con un coco arriba Que asumo que si... ¿Se puede caer este coco? Oh, le cayó en la cabeza Ah, gané ¿Qué es eso? Creo que tenemos que arrastrar al monstruo para que se coma al tipo O algo así O le tiramos un coco en la cabeza Y ahora sacamos al tipo Ah, ok No entiendo los niveles ¿Por qué lo pasamos? No entiendo por qué pasamos el nivel No tiene ninguna lógica Puto juego sin lógica Ah, voy a encontrar cinco diferencias Ok, tenemos que encontrar cinco diferencias Ah, algo me dice que me va a aparecer un screamer No sé por qué Cuando encuentre la última me va a aparecer un screamer Ah, ok, cinco diferencias El cuerno, obviamente Ah, qué más La botella de vino por acá Tenemos, ah, las boobies No, boobies son iguales Ah, ese poncho No, no, a ver El ojo, el ojo está mirándose al otro lado Ok, este Fucking ojo Y el diente Y ya me queda uno Y tengo miedo porque me puede aparecer un screamer A ver, qué más, qué más diferencia hay A ver, el brazo está igual Tiene cinco, cuatro dedos Tiene cuatro dedos Tiene cuatro dedos Está todo igual A ver, tiene que haber algo que cliquear En el borde de la pantalla No, acá No, acá A ver, voy a buscar qué cosas mejor puedo cliquear así Teteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteteta Esta es la forma de hacer trampa en el juego Tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Ok, lo terminamos They see me rolling, they're hating Estuve jugando muchísimo más tiempo del que grabé Porque obviamente me demore muchísimo más en resolver cada nivel Pero como no quería mostrarles todo el proceso Lo corte un poco para que no pareciera tan aburrido Pero si me demore como media hora en pasar todo el juego Nada chicos, dale me gusta a este video Ya saben que me ayuda muchísimo para seguir subiendo videos Y para seguir motivado Y suscríbanse que subo videos todos los días Los quiero mucho, bye bye ¡Lo hice! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Toma de manzana zorra!